Bueno, contento con una experiencia hermosa de haber estado cuatro meses en Perú. Estuvimos en Huaraz, que es una ciudad que queda a ocho horas de bus desde Lima, cuatro horas más o menos, cuatro horas pegadito al mar y cuatro horas para adentro, para la montaña. Huaraz se ubica casi a 3.500 metros de altura, una ciudad muy turística, de muchos alpinistas, de muchos alpinistas europeos, y naturalmente en un callejón que se llama Callejón de Huayla, porque está encerrado entre dos, digamos, cadenas de montaña, una cadena blanca de montaña nevada y del otro lado montaña oscura, montaña negra, la cordillera blanca y negra, le dicen. ¿Un valle eso a estas alturas? Es como un valle, es como un valle tal cual, corre el río en la zona más baja y donde naturalmente hay como 500.000 personas. Cada riacho que baja de la montaña divide un distrito de otro, así que hay como 10 distritos pegados al de Huaraz, Independencia, Caruá, Macará, distintos distritos, que es solamente un callejón gigante, donde, bueno, donde el fútbol también no es pasión de multitudes como en Argentina, pero donde el fútbol realmente tiene su, en ese lugar, su categoría de ascenso. Digamos un argentino A de Argentina. ¿Vos ya habías estado en Perú hace 15 años atrás? Sí. ¿Sigue siendo lo mismo futbolísticamente o lo viste distinto? No, lo vi con algunas, con algunos cambios. Tanto la ciudad me sorprendió, me sorprendió la ciudad porque llegué, ha crecido en forma urbana tremendo, ¿no? Y el fútbol igual, con mucho crecimiento, con muchos jugadores de mejor estilo, con muchos jugadores más profesionales. Me acuerdo que hace 18 años atrás nos costaba mucho trabajo tenerlos a los jugadores con cuidado y con concentraciones. Eso me llamó la atención. Y con algunos jugadores de Perú que han pasado por Europa y, naturalmente, experiencias que se traen y entrenadores argentinos que hay muchos. Me he encontrado con muchos entrenadores argentinos en distintas divisiones, primera, segunda. Bueno, no en Copa Perú porque el caso mío era distinto. Lo mío estaba prohibido. Yo era el entrenador del equipo estando prohibido. Después no figuraba como entrenador, no podía entrar a la cancha. Pero realmente fue una experiencia muy, muy linda porque trabajábamos a nivel profesional en un lindo estadio, en un lindo predio de la Federación Peruana y en distintos gimnasios también muy modernos, muy lindos. La verdad que en ese sentido ha progresado mucho Perú. ¿Son jugadores los que te tocaba dirigir, teniendo en cuenta que era Copa Perú, que viven del fútbol o tenían que tener otro trabajo, por ejemplo, con una liga cañada? No, no, no. Son jugadores que viven del fútbol. Me tocó probar unos cuantos jugadores, me tocó armar el equipo inicialmente en enero, por ahí cuando llegué a mediados de enero, fines de enero casi, armar el equipo, probar jugadores. Yo le decía al presidente, me tiene que traer los jugadores y dejámelo tres o cuatro días porque el primer día no aguantaban la altura. A los jugadores les costaba la altura. Entonces, mirar los jugadores de Lima, el primer día el jugador no se podía ni mover. Bueno, entonces después de una semana le dábamos el visto bueno, el ok o lo tuve que mandar de vuelta a Lima. Así que me tocó probar como 60, 70 jugadores, me quedé con 20. Así que, bueno, de ahí en más, armamos el equipo y jugábamos, competimos. Sorprendió el alejamiento pensando en que uno a veces saca a los técnicos por los malos resultados, porque en el caso tuyo estabas puntero. Y de un día para el otro en redes sociales, Andrés Novara no es más el técnico. Sí, sí. No, bueno, era un poco la presión de la agrupación de entrenadores Perú, donde habían sacado un comunicado que yo no podía figurar, no podía ser el técnico del equipo y yo en ese momento no había firmado ninguna planilla, ni nada por el estilo, entrenaba el equipo, preparaba a los jugadores, los elegía y después no podía entrar en la cancha. Entonces había que de alguna manera justificar todo esto. Y el presidente habló con un periodista y donde se pusieron de acuerdo en hacer figurar que yo no seguía al frente del equipo y en realidad seguía. Seguíamos entrenando, seguíamos eligiendo, seguíamos compitiendo. Seguimos primero y la verdad que terminamos bien y hemos quedado muy contentos. Es muy probable que vuelva en la próxima etapa, ¿no? La Copa Perú uno la ve a veces por televisión por lo pintoresca, porque pasan las cosas más insólitas. ¿Te tocó alguna de esas cosas insólitas, como un partido suspendido por ovejas, por ejemplo? No, no, pero sí, por ejemplo, entrenábamos en un lugar donde era frecuente tener alpaca, una oveja con un cobote un poquito más alto, donde las alpacas comen el césped y son las cortadoras, digamos, habitual de césped. Sí, en Perú se usa mucho, pero sinceramente donde estábamos nosotros, el predio de la Federación era hermoso, estábamos pegaditos a la montaña negra y el río. Teníamos cinco canchas siempre disponibles, el estadio era hermoso, un estadio nuevo que se hizo, se remodeló hace pocos años como para 25.000 personas. Así que sinceramente lo nuestro ha sido, era linda, fue una linda experiencia y no hemos tenido esos hechos. Y la competencia, digo, teniendo en cuenta que era distrital, se juega en cercanías, hay que viajar mucho. No, 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 la parte distrital nuestra se jugaba todo ahí en Guaraz, que es la misma ciudad, algunos en una cancha, otros en el estadio, pero los equipos del distrito no era para viajar en larga distancia. Naturalmente ahora se juega en otra etapa, y yo lo quiero comparar con la provincia de Santa Fe, ahora por ahí viene la etapa provincial, donde, suponete la Rosa, tiene que jugar contra Reconquista, Cere, Venado Tuerto, ya ahí hay que viajar. Y ganando la provincia, ahí entra en la etapa nacional, donde ahí compiten dos equipos de cada provincia, y se hace hermosa la competencia también. Los entrenadores necesitan la adrenalina de estar en el banco. Y ahora estás acá en la Argentina, digo, ¿qué estás haciendo? No, bueno, hace un par de días que llegué y estoy hablando con el presidente de Sport Anca, con Pepe Malky, que él me dice que tengo que volver, y bueno, tenemos que arreglar algunas cositas, alguna parte económica, y arreglar algunas cosas más. Pero, de todas maneras, por lo que él me dice, en la próxima etapa creo que voy a estar desde afuera, porque en esa Copa Perú no puedo estar desde adentro de la cancha en la hora del partido, pero cerca del equipo. ¿Y acá estás viendo algo de fútbol, algún equipo? Y acá esta noche voy a aprovechar y voy a ir a ver Almafuerte y Defensores. Bueno, sé que la liga cañadense siempre tiene buen nivel, siempre tiene buenos jugadores. El otro día estuve viendo Sport en San Jerónimo, en el Porvenir, donde le tocó perder. Pero, bueno, este fin de semana no fui a la cancha, pero sí miré por televisión, porque aparecen por YouTube, así que siempre cerquita de la liga, porque la pasión por la pelota sigue, estamos siempre atrás del fútbol. ¡Gracias!